El presidente de la Asociación de Empresas Hoteleras en ProTour, Agustino Olachea, entre muchos otros más. En la reunión principalmente hubo y se trató el tema de los recursos financieros utilizados para la protección de los recursos marinos. Asimismo, se tocó el tema del presupuesto con el que se contará para el próximo ciclo. Sin embargo, a pesar de que todo se escucha como en miel de ovejas, representantes de la Fundación para la Protección al Picudo ACE y de la Asociación Empresas Hoteleras hicieron una denuncia de la falta de recursos para la pesca deportiva, así como de la promoción de esta actividad. Aseguran que esta actividad deja grandes ganancias para el Estado. Y avalamos los esfuerzos que se hacen para vigilar y proteger nuestros litorales, pero sí vemos la inequidad que existe de la aportación federal para nuestra actividad pesquera comercial en relación a otras entidades federativas. Este recurso debe de apoyar la promoción de la pesca deportiva, que es la que está precisamente aportando para tener los recursos en este fideicomiso. Para nosotros es muy importante que se le den los apoyos necesarios a la pesca deportiva, para poder continuar no nada más fiscalizando a los estudiantes deportivos, sino asegurándonos de que las actividades de pesca deportiva se llevan a cabo y son promovidas correctamente. Por lo que sí solicitamos tener a la brevedad una reunión de trabajo, a ver qué vamos a hacer para la promoción de la pesca deportiva. Gracias por ver el video.